Amigos de la tele tuya, seguimos con más de esta cobertura especial de la Expo Transporte Venezuela Internacional 2022. En esta oportunidad me encuentro en el stand de CIF, representante de la marca en Venezuela. Para hablar sobre eso se encuentra con nosotros Julio Ibáñez y nos va a contar un poco sobre la actividad comercial que realizan actualmente en nuestro país. Bienvenido Julio, cuéntanos un poco sobre la marca en Venezuela. Hola, buenas tardes. Bueno, CIF es una marca de filtros de aceite para vehículos automotor. En principio trajimos filtros de aceite para vehículos livianos y vehículos de carga hasta 5.000 kilos. Es un producto de muy, muy alta calidad. Son productos fabricados en China, pero bajo unos estándares de calidad que nosotros como empresa exigimos y que cumplen los requerimientos del parque automotor venezolano. Véntame un poco Julio acerca de los planes que tienen para el próximo año con esta marca y cuál es la trayectoria que tiene en el mercado venezolano. Bueno, en estos momentos CIF de Venezuela, la empresa, tuvo una arrancada de 55 códigos distintos de filtros. Sin embargo, nuestra visión es expandernos a traer mucha más variedad y expandernos al ramo de filtros de aire y filtros de gasolina para todo tipo de vehículos. El crecimiento de la empresa, esperamos que el año que viene, si Dios quiere, sea bastante sustantivo y esperamos que tengamos un desarrollo bastante, bastante favorable porque realmente lo que estamos ofreciendo son productos de muy alta calidad. Julio, cuéntale a toda la gente, ¿qué ofrece tu producto que no ofrecen los que están ya en el mercado? Bueno, fíjate, CIF es un producto que tenemos dos años en el desarrollo de la marca y nosotros nos esmeramos por hacer muchas evaluaciones del producto. Por decirte, nuestro producto, el principal contenido es un filtro de papel marca Sintec, que es a base de celulosa de papel y fibra de vidrio, el cual le da una mayor resistencia al contenido de la filtración y aseguramos que filtramos el 98% de las partículas contaminantes del motor, retenemos el 98% de las partículas contaminantes y eso, por supuesto, es un muy alto nivel de calidad y bajo ese concepto creemos que le ofrecemos a nuestra clientela y a nuestro público venezolano un producto de muy, muy alta calidad. ¿Dónde tiene presencia a nivel comercial este producto? Bueno, ya tenemos fuerza de ventas en Caracas, tenemos alianza con dos distribuidores y ya estamos atacando el mercado de la Gran Caracas y con futuro muy cercano a expandirnos a nivel nacional de la República. ¿Invitación a toda la gente para que lo sigan las plataformas digitales? Sí, como no, nuestra página cif.be es nuestro Instagram, por ahí nos puede ubicar si desea hacer pedido o ubicarnos para que conozcas más sobre nuestro producto y la calidad totalmente a su orden. Mi nombre, bueno, es Julio Ibáñez, como tú lo dijiste, y estamos dispuestos a atenderlos y de ofrecerles este producto que les garantizo es de muy, muy alta calidad. Julio Ibáñez, representante de la marca CIF en nuestro país, Venezuela. Ustedes continúen disfrutando de la excelente programación de la tele tuya. ¡Gracias!